El diputado Mauricio Toledo ha presentado su solicitud de licencia. Nosotros decimos que sería mucho más decoroso para esta Cámara concedérsela para aprobar, en lugar de aprobar este procedimiento singularmente irregular. Las y los diputados del Partido del Trabajo no podemos respaldar un procedimiento afectado de irregularidades. Pero a quienes quieren vernos confrontados con nuestros aliados de Morena, les decimos que se van a quedar con las ganas. Se equivocan quienes creen que este asunto será causa de división o de ruptura. La 4T, óiganlo bien, está más firme que nunca. Por eso, con plena responsabilidad, el grupo parlamentario del PT ha tomado la decisión de abandonar esta sesión. No participaremos en esto que consideramos, evidentemente, algo muy cerca a un circo que ya ha tomado una decisión. Pido, diputada presidenta, que no tome en cuenta la solicitud de mis compañeras y compañeros que se registraron. Nosotros nos retiramos. Los dejamos con esa responsabilidad. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Robles Montoya. Gracias. 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 Gracias.